Recárgate con Chill, por cada 8 mil pesos de compra en combustible Chill y lubricante Chill Elix de 4 y 5 litros, con sillo promocional, tienes opción de ganar un estanque gratis de combustible para tu auto. Registra tu boleta y verifica a través de internet si eres uno de los felices ganadores, tal como estos clientes que ya disfrutan de esta especial recarga. Recárgate con Chill, por cada 8 mil pesos de compra en combustible Chill y lubricante Chill Elix de 4 y 5 litros, con sillo promocional, tienes opción de ganar un estanque gratis de combustible para tu auto. Ven por tu recarga a Chill Angudo. Te esperamos.